La técnica que yo he creado tiene las mismas duraciones. Si hablamos de duración no hablamos de años, hablamos de eternidad. Que pueden vivir muchos en esa casa y no se va a caer. El material lo tenemos donde querramos construir. Ahí está nuestro material, todo lo usamos de ahí mismo. Construimos con lo que tenemos en ahí mismo. No necesitamos ningún material poder trasladar o pagar transporte o gastar en esas energías. Todo lo tenemos en la naturaleza.